Este es un podcast de RPP. Mi novela favorita. Una versión sonora de la esencia de las obras literarias, Patrimonio de la Humanidad, seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Soy Mario Vargas Llosa. Escucharemos juntos hoy día Sentido y Sensibilidad, de Jane Austen, una de mis novelas favoritas. Jane Austen, que nació en 1775, en Steventon, donde su padre era el párroco anglicano, es una de las grandes novelistas inglesas. En sus seis novelas, trazó un cuadro sutil y profundo de la sociedad de su tiempo, muy especialmente de la condición y psicología de las mujeres. Escribió desde muy niña, alentada por su padre y por sus ocho hermanos, pero demoró mucho en encontrar un editor. Sorprende que una persona cuya vida transcurrió confinada en un ámbito familiar muy religioso y sin experimentar aventuras ni pasiones, retratara con tanta lucidez la complejidad de las relaciones humanas, la generosidad y el egoísmo que pueden coexistir en una misma persona según las circunstancias y los laberintos en que precipita a los seres humanos el amor. Sentido y sensibilidad, que apareció en 1811, relata la historia de dos hermanas, Eleanor y Marianne Dashwood, que aunque muy unidas, son radicalmente diferentes. Eleanor es racional, inteligente, y actúa sopesando las consecuencias que podrían tener sus actos. Su temperamento es clásico por su amor al orden y a las formas. Marianne, en cambio, es impulsiva, sentimental y prefiere sus instintos y sus pasiones al sentido común y a la razón. La historia de las dos hermanas está encuadrada en una familia que queda como un barco a la deriva a la muerte del padre, Mr. Henry Dashwood. La señora Dashwood toma en sus manos desde entonces el timón de esa nave familiar a la que con intuición y prudencia va guiando entre marejadas y tempestades. Poniendo siempre buena cara a la adversidad, tendrá la alegría de ver a sus hijas superar las pruebas más difíciles. Jane Austen era una notable creadora de tipos humanos y dibujaba a sus personajes con gran sutileza. Se ha dicho que ella representa la transición entre la novela clásica y la novela romántica, dos tipos de psicología que en efecto se afrontan en sentido y sensibilidad. La visión de la vida y las relaciones humanas que de ella transpira tiene la sólida organización racional con la que los pensadores de la ilustración quisieron organizar el mundo. Pero a ratos, dentro de esa vida asignada por la sensatez, estalla lo imprevisible, la pasión, una fuerza irracional que añade aventura y sorpresa a lo que de otro modo sería una existencia monótona. En todas las novelas de Jane Austen y sobre todo en sentido y sensibilidad, aunque los hombres tienen el poder y gobiernan la sociedad y la familia, son generalmente las mujeres las que, desde la sombra, aseguran la estabilidad e inspiran las decisiones trascendentes. Y ahora con ustedes, sentido y sensibilidad de Jane Austen. Los Dashwood habían vivido desde hacía mucho tiempo en Sussex, en una amplia residencia en el elegante Parque Norland. eran una familia muy querida y respetada por todos. Los Dashwood eran cinco, el señor Dashwood, su segunda esposa y tres hijos. El hijo mayor, hijo de su primera esposa, ya estaba casado. Luego venían dos preciosas hijas solteras. Bueno, un día el señor Dashwood enfermó gravemente y cuando supo que iba a morir, mandó llamar al primogénito y le dio una importante noticia. John, te enterarás muy pronto por mi testamento que esta finca de Norland me fue legada de tal forma que me impide dividirla para que tú y tus hermanas compartan su propiedad. tú eres mi primogénito y el único varón y por eso Norland ha de ser tuya toda entera. Estoy feliz por ti, pero a mi esposa, tu madrastra y a mis dos hijas, tus hermanas de padre, solo les quedan quinientas libras al año de renta. eso es apenas suficiente para vivir y no queda nada para sus dotes. Por eso, John, hijo, quiero que me prometas que las ayudarás. Promételo, John, promételo. Lo prometo, padre, te lo prometo. Pero John Dashwood no era el tipo de hombre que decide por su cuenta. no, él tenía que consultarlo todo con Fanny, su esposa. ¿Ayudarlas? Es decir, con dinero. Había pensado en tres mil libras. Es demasiado. ¿Cuánto pueden necesitar tres mujeres solas? Para serte sincera, estoy segura de que tu padre no tenía la menor intención de que les dieras dinero, sino más bien que estuvieras pendiente de ellas. Algo como llevarles un buen pescado de vez en cuando. Y así, John Dashwood llegó a la conclusión de que sería totalmente innecesario hacer más por la viuda y por las hijas de su padre de lo que haría cualquier buen vecino. Esa noche, el señor Dashwood murió. Y ni bien hubo terminado el entierro, John Dashwood y Fanny, su señora esposa, se pusieron en camino para hacerse dueños de la finca de Norland Park. Las viudas e hijas del señor Dashwood estaban destrozadas. No puede ser. Verme reducida a ser apenas un huésped en mi propia casa es insoportable, Elinor. Pero mamá, no tenemos donde más vivir. Me pondré a averiguar para conseguir una nueva casa. Pero hasta que podamos mudarnos, tendremos que soportar a Fanny. Elinor, la hermana mayor, poseía tal fortaleza y tanta serenidad que se había convertido en la consejera de su madre. Ella tenía un corazón muy grande, era afectuosa por naturaleza, pero sabía gobernar sus sentimientos. Ese era un conocimiento que su madre debía aprender y que su hermana menor, Marian, pues, había decidido no aprender jamás. Marian, ¿no podría azúcar otra cosa? Mamá no deja de llorar. Está bien. Las cualidades de Marian eran en muchos aspectos bastante parecidas a las de Elinor. Era inteligente y perspicaz, pero se ilusionaba con facilidad y sus penas y alegrías no tenían moderación alguna. A diferencia de Elinor, siempre tan racional, Marian simplemente se dejaba llevar por sus emociones y era generosa, amable, emotiva, apasionada, interesante. Cualquier cosa menos prudente. Quise decir algo menos triste, Marian. Buenos días. John Dashwood y Fanny llegaron esa misma tarde. Adelante, están en su casa. Desde el momento en que entró por la puerta, Fanny se nombró a sí misma señora y dueña de Norland y se lo hizo sentir a todos. La convivencia fue difícil y se habría vuelto imposible si no fuera porque con ellos había venido un joven llamado Eduardo Ferraz, el hermano menor de Fanny. Pero no tomen eso a mal. era un joven tranquilo, discreto y a Elinor eso le gustó. Lo que siempre he querido es gozar de la paz de una vida digna, Elinor, pero mi mamá siempre ha insistido en que me distingue en algo o por algo. ¿Algo como qué? Lo que sea, un gran orador, político importante. Y Eduardo, ¿qué es lo que desea usted? Yo me inclino por la iglesia. Sueño con tener una pequeña parroquia de la cual hacerme cargo. Ese es mi ideal. Las conversaciones entre Elinor y Eduardo se daban en el jardín todas las tardes y la viuda Dashwood los contemplaba desde los ventanales del segundo piso tratando de avizorar algún síntoma de amor. En cuanto pensó que lo había percibido, deseó que se casaran enseguida. Y un día llegó una carta. Es de mi tía, la señora Jennings. Les ofrezco un hogar cuando lo necesiten en Barton Cottage, en Devon Shire. Voy a avisarle a Elinor para que deje de buscar casa. No, no. Es que creo que Eduardo y Elinor han creado un vínculo. ¿Un vínculo? ¿Creado un vínculo? Sería muy cruel sacarla de aquí tan pronto. Y Devon Shire es tan lejos. Esa misma noche, Marianne fue a ver a Elinor a su habitación. ¿Lo amas? ¿A quién? Y a Eduardo Ferras. ¿Lo amas? No te niego que me causa una impresión muy favorable, que yo... que yo lo estimo mucho. ¿Lo estimas? Me gusta. ¿Te gusta? Amar es arder, vivir en llamas, como Julieta o como Eloisa. Amar es morir de amor, como Isolda. Vete a dormir. No te niego que a mí también me causa una impresión muy favorable, que lo estimo mucho. Vete a dormir. La verdad era que a veces Elinor pensaba que Eduardo no sentía más que estima por ella. Esta estima, sin embargo, para el resto de la familia era otra cosa. Y Fanny no dejó pasar la primera oportunidad que tuvo para expresarle su punto de vista a la señora Dashwood. Mi hermano Eduardo es bueno y compasivo, señora. Y eso lo hace presa fácil de mujeres que no tienen un solo centavo. Pero casarlo con una pobretona no está en los planes que tenemos para él. ¿Entiende usted a lo que me refiero, señora viuda de Dashwood? La señora Dashwood comprendió perfectamente y dispuso la mudanza a Devonshire para esa misma tarde. ¿Se mudan a Devonshire, entonces, señorita Dashwood? Elinor, debo hablar con usted. Hay algo de extrema importancia que necesito decirle ahora. Elinor, poco acostumbrada a las emociones intensas, sintió que se desmayaba. Ya empezaba a saborear aquel momento su momento. Dígame, señor Eduardo. Cuando Fanny... Eduardo. Hermano, quiero que vayas a Londres en este instante. Nuestra madre te necesita de inmediato. Ven, debes prepararte. Y así se lo llevó, dejando a Elinor sola en el jardín. Por la tarde, tal como había sido planeado, las Dashwood abandonaron la casa que habían habitado por años. Su casa. Barton Cottage, a pesar de ser pequeño, era un hogar bastante cómodo. Pero tan pobre en comparación con la vieja mansión de Norland. Las recibió la buena señora Jennings. pasen, pasen, pasen. Estamos muy agradecidas. Es increíble que estén acá. Debe haber sido un viaje tan difícil. Ay, pero si siento que las conozco desde hace años. Nunca había visto mujeres más encantadoras y están en edad casadera. Las mujeres pronto enjugaron sus lágrimas y cada una decidió, por el bien de las demás, tratar de parecer contenta. Ay, tengo un buen candidato por la edad para usted, querida Eleanor. Aunque apuesto que ha dejado su corazón en Norland. El candidato de la señora Jennings era su amigo, el coronel Brandon, quien pronto empezó a visitar la casa con frecuencia. Hasta que un día, Marianne, la señora Jennings me comentó su presentimiento de que el coronel Brandon está enamorado de ti. Ay, Dios mío, qué absurdo. Si el coronel podría ser mi padre. ¿No lo has oído quejarse de su reuma? ¿Reuma? Me parece que solo se queja de frío. Frío. Eso es de viejos y de enfermos. Pero si el día está lindo, mira los árboles, todo está verde. ¿Sabes? Creo que voy a caminar. Va a llover, Marianne. Mejor que... No va a llover. Y si llueve, pues, ¿qué más da? Soy joven y no sufro de reuma. Cuando Marianne decía que no iba a llover, siempre llovía. Pero esta vez no solo llovió, sino que se desató una tormenta. Al comienzo, a Marianne le pareció algo hermoso. Pero pronto sintió la necesidad de regresar. Empezó a correr por el bosque, entre la niebla y la lluvia, tratando de encontrar el camino de regreso a casa cuando un paso en falso la llevó al suelo. Un caballero, que camalaba colina abajo, la vio caer y corrió a ayudarla. ¿Se ha lastimado? Marianne alzó la mirada y vio, entre la niebla y la lluvia, un rostro muy hermoso. Solo el tobillo. No es nada. ¿Me permite tocarlo para asegurarme de que todo está... Por supuesto. Es solo una torcedura. Ponga su brazo alrededor de mi cuello. La llevaré a su casa. ¿Dónde vive? El caballero tomó a Marianne en sus brazos y ella se sintió levitar. Cuando llegaron a su casa, Elinor y su madre le agradecieron sus afanes una y otra y otra y otra vez. El caballero prometió volver al día siguiente para recibir noticias de la joven. ¡Su nombre! ¡Que deje su nombre! La señora Dashwood salió corriendo de la habitación. Por favor, señor. Díganos ¿con quién estamos en deuda? John Willoughby. A sus órdenes, señora. John Willoughby. Marianne se había enamorado. Al día siguiente, toda la familia esperaba con impaciencia la visita del caballero. A eso de las cinco llegó un carruaje. Muy bien. Siéntate acá. Pásame el libro. Ya, tranquila. ¿Cómo está la inválida? Pero quien apareció fue el simpático coronel Brandon. Me enteré del accidente que tuvo ayer, Marianne. Espero que ella se encuentre mejor. Mucho mejor. Sí. Le traje este ramo de flores. Gracias. Pero aquí llega una decepción para el coronel Brandon. El carruaje de Willoughby estaba en la entrada. Y aunque Marianne lo intentó, no pudo disimular la emoción. Buenas tardes. Buenas tardes. Que se mejore, señorita Dashwood. Con su permiso. El coronel, qué remedio, se retiró. Señor Willoughby, qué placer volver a verlo. El placer es mío. Espero que la señorita Marianne nos haya resfriado. Ah. ¿Averiguó mi nombre? Por supuesto. Pero, bien, como usted en este momento no puede ir a la naturaleza, pues la naturaleza viene a usted. Y diciendo esto, Willoughby descubrió el hermoso y frondoso ramo de flores que le había traído. Qué... qué hermosas. Estas no son de invernadero, ¿no es así? Veo que no soy el primero en traerle flores. No me sorprende. Y sí, mucho me temo que estas flores las recogí del campo. Siempre preferí las flores silvestres. Eso pensé. ¿Quién lee los sonetos de Shakespeare? Y esto fue solo el comienzo. Enseguida descubrieron que compartían una misma pasión por el baile y por la música. Que ídol atraban los mismos libros, que se sabían de memoria los mismos pasajes. Amor que cambia si alteración en cuenta. Y si surgía alguna diferencia entre ellos, pues el problema terminaba cuando aparecían la fuerza de sus argumentos y el brillo de sus ojos. El señor Willoughby consentía en todas las decisiones de Marianne. Se contagiaba de todo su entusiasmo y, pues, mucho antes de que terminara la visita, los dos jóvenes ya conversaban con la confianza de quien comparte una amistad muy antigua. Hasta mañana, entonces, Marianne. Hasta mañana. Bravo, Marianne. Han leído a Shakespeare y han gozado de todas las formas de la poesía. La próxima vez le preguntarás sobre la naturaleza y luego hablarán del romance y entonces ya no te quedará ningún tema por hablar. Fin de la relación. Supongo que me estás diciendo que pequé contra el decoro. Debería haber hablado solo del tiempo y de la dureza de los caminos. Bueno, no tanto como eso, señor Willoughby ya no debe tener ninguna duda de tu entusiasmo por él. ¿Y por qué tendría que dudarlo? ¿Por qué tengo que ocultarle mi afecto? Por nada, nada en particular, pero es que lo conocemos tan poco que... A algunos, siete años les quedarían cortos para conocerse, pero a otros les bastan siete días. O siete horas en este caso. Si mis sentimientos fueran triviales, los podría ocultar, como tú. Marianne. Lo siento. A propósito de aquel comentario tan poco prudente, muy propio de Marianne, la señora Dashwood, en un momento en que vio sola a Eleanor, se le acercó y le dijo... Debes extrañar mucho. ¿A quién? A Eduardo Ferras. ¿No lo recuerdas? Lo recuerdo perfectamente, mamá. Y... pues... no estamos comprometidos. Pero él te ama. No estoy segura de eso. Pero aún así, seríamos unas tontas en suponer que no habría obstáculos para que Eduardo se casara con una mujer tan pobre como yo. Pero hija, si tu corazón... En un caso así, mamá, es mejor usar la cabeza que el corazón. De todos sus conocidos, pues era el coronel Brandon el único en quien Eleanor encontraba una compañía placentera. A su vez, conversando con Eleanor, el coronel se consolaba de la total indiferencia de Marianne. Es que para esta joven, la compañía de Willoughby se había convertido en el placer más exquisito. Leían, hablaban y hasta cantaban juntos. Cuando él estaba con ella, no tenía ojos para nadie más. Todo lo que ella hacía estaba bien y todo lo que decía era inteligente. fue una época de gran felicidad para Marianne. Eleanor no se sorprendía de la pasión de esos dos. Solo deseaba que la mostrasen de manera menos abierta y una que otra vez se lo sugirió a Marianne. Pero ella detestaba ocultar las cosas cuando mostrarlas no tenía consecuencias realmente malas. Y el hecho de ocultar o moderar sentimientos que no eran censurables, a ella le parecía no solamente un esfuerzo innecesario sino un vergonzoso sometimiento. Así pasaron semanas hasta que un día Willoughby le dijo a Marianne. Marianne, me haría el honor de concederme la entrevista mañana. ¿A solas? Hay algo que quiero preguntarle. Apuesto a que se arrodille si el día que la conoció y el día el día siguiente Marianne mandó a la señora Dashwood y a Eleanor a la iglesia con la promesa de contarles todo a su regreso hasta los más mínimos detalles. Ellas dos no pudieron prestarle ninguna atención al pastor. Sus mentes estaban con Marianne y con lo que Willoughby le podía estar diciendo. Mejor vamos, mamá. ¿Qué digo en lo que le podía estar diciendo? En cómo se lo estaba diciendo más bien. Al volver a la finca sin embargo, encontraron algo que no esperaban. Marianne lloraba desconsoladamente, parada en el segundo peldaño de la escalera, apoyada en el pasamano. Willoughby, de pie, la observaba consternado desde la otra habitación. Willoughby, ¿qué ocurre? Marianne. Debo... perdóname, señora Dashwood. Me envían. Debo marcharme a Londres. ¿Cuándo? Dentro de un momento. Y mis compromisos son de tal naturaleza que... que no creo que pueda regresar. No, es una locura dilatarlo. No, no me seguiré atormentando. Y Willoughby salió corriendo de la habitación, cerrando tras de sí la puerta. Marianne, ¿qué... ¿qué ha pasado? No me pregunten. Pero... Déjenme en paz. No entiendo. Deben haber peleado, pero... ¿por qué estaba el señor Willoughby tan culposo? Elinor no vio a Marianne hasta la hora de cenar. Ella entró al comedor con los ojos rojos e hinchados y parecía como si... incluso entonces apenas pudiera contener las lágrimas. Marianne pensó que... pues que era inexcusable no pasarse en vela la primera noche de ausencia de su amado Willoughby. Y durante toda la noche y la madrugada ella no hizo más que llorar. Se levantó con dolor de cabeza, incapaz de hablar y negándose a tomar alimento alguno. Marianne... ¡No quiero! ¡No puedo comer! ¡Déjenme en paz! Cada caleza que paraba frente a la casa de las Dashwood, pues Elinor y Marianne se la adjudicaban a Willoughby o a Eduardo. Pero nunca era ninguno de los dos. Esta vez se trataba de la señora Jennings, que venía acompañada de... Elinor, te presento Lucy Steele. Pues de Lucy Steele. Mucho gusto. Me encantada, señorita Dashwood. He oído mucho de usted. Era una muchacha hermosa, aquella Lucy. Elinor la encontró agradable, pero solo por media hora. Pensó luego que sus atributos no habían recibido ayuda alguna de la educación y... bueno, la encontró ignorante. señorita Elinor, hay una pregunta que hace un rato quiero hacerle. Tal vez sea impertinente. Me preguntaba si, por casualidad, conoce usted a la señora Fanny Ferras. A Elinor, esa pregunta le llamó mucho la atención. No tenía idea que estuviera relacionada usted con la familia Ferras. No soy nada de los Ferras actualmente, pero quizá... quizá llegue el día en que estemos muy íntimamente relacionados. ¿Qué? ¿Qué quiere decir? ¿Está usted comprometida con Roberto? ¿Roberto? Roberto Ferras, el hermano menor de Fanny, la esposa de... No, no, no. Nunca en mi vida he visto a Roberto con Eduardo. ¿Eduardo? ¿Eduardo Ferras? Eduardo y yo... Pues hace cinco años que estamos comprometidos. En secreto, claro está. En secreto. ¿Cinco? ¿Cinco años? Entiendo su sorpresa. No puede ser que estemos hablando del mismo... del mismo Eduardo Ferras. No hay más que uno. Lucy sacó una pequeña miniatura de su bolsillo. Para evitar la posibilidad de errores, le ruego mire usted su rostro. No sale muy favorecido, pero... Elinor miró detenidamente el retrato y... Sí. Por supuesto. Es él. Mi novio. Era él. Era el rostro de Eduardo que aquella Lucy seguía mirando arrobada. Su novio. Su novio. Elinor le devolvió a Lucy el retrato de su novio. Y Lucy le dijo... Sé que puedo confiar en que usted guardará nuestro secreto. Eduardo la considera tanto como a su propia hermana. Por eso me atrevo a contarle todo. ¿Puede usted imaginar lo importante que es para nosotros que nuestro noviazgo no llegue a oídos de la señora Ferras? Lo entiendo. Jamás lo aprobaría. Yo no tengo fortuna y ella es una mujer muy orgullosa. Elinor, ¿se siente usted bien? Sí, sí, por supuesto. Me... me promete entonces que no revelará mi secreto. Le doy mi palabra. Unos días después de esta amarga desilusión, la alegre señora Jennings hizo el siguiente ofrecimiento. Viajo a Londres pronto y, pues, me gustaría invitar a Lucy y a ustedes dos. Sí, a Marianne y Elinor. Quiero que sean mis huéspedes. Y le aseguro, señora Dashwood, que si no tengo a sus dos hijas y a Lucy casadas y felices para fines de septiembre, pues, no será por falta de empeño mío. La alegría de Marianne estaba casi más allá de la felicidad. ¿No estás emocionada? Vas a ver a Eduardo por fin y yo veré a Willoughby. Vamos a empacar. ¡Vamos! 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 La partida tuvo lugar la primera semana de enero. La casa de la señora Jennings era bonita y estaba bien equipada. Elinor se dispuso a escribirle a su madre. Unos momentos más tarde vio a Marianne tomar papel y lápiz. ya estoy escribiendo a casa a Marianne. ¿No sería mejor que tú lo hicieras dentro de un día o dos? No estoy escribiendo a la mamá. Elinor creyó distinguir una gran doble B en el sobre. Marianne despachó su carta y conforme la tarde transcurría, pues, a Marianne se le notaba más agitada. parecía ansiosa y al escuchar el sonido de cada carruaje, no, nadie. ¿Puedes sentarte, Marianne? Me pones nerviosa. Pero de repente las dos hermanas oyeron llamar a la puerta y Marianne se levantó de un salto y corrió a la puerta y parecía casi dispuesta a lanzarse en brazos de su amado. Cuando vio que era el coronel Brandon. ¿Coronel? Marianne abandonó de inmediato la habitación. Qué placer verlo. Perdone, señorita Elinor, pero he oído rumores de que señorita Elinor, dígame de una vez por todas. Está todo resuelto entre su hermana y el señor Willoughby. Aunque ninguno de los dos ha hablado formalmente de un compromiso no me cabe duda de su mutuo afecto. Lo siento mucho, coronel. El coronel sonrió valientemente y se marchó. Todas las mañanas, Marianne le escribía a Willoughby y por las tardes preguntaba anhelante. ¿No hay carta para mí? Para animar a Marianne, la señora Jennings invitó a las dos hermanas a un gran baile. Era una fiesta muy elegante. El gran salón estaba espléndidamente iluminado y lleno de gente. Las dos hermanas no llevaban mucho tiempo allí cuando Elinor distinguió a Willoughby a pocos metros de ellas. Marianne lo vio en ese mismo momento. ¡Willoughby! ¡Willoughby! Quiso correr hacia él, pero... No, Marianne, no. Que se acerque él a ti. ¡No, no! ¡Willoughby! ¡John Willoughby! ¡John! ¡John! ¿Cómo? ¿Cómo está, señorita Marianne? Los ojos de Willoughby eran dos témpanos de hielo. ¿Qué pasa, John? Señorita Elinor es un gran placer verla. ¿Por qué no has venido a verme? ¿No has recibido mis cartas? Tuve el placer de recibir la información que me envió, sí, por supuesto. Le agradezco mucho y si me lo permite debo volver con mis amigos. Willoughby hizo una venia y se marchó. Marianne estaba totalmente pálida. Elinor trató de resguardarla de las miradas de los demás, a la vez que la reanimaba con agua de lavanda. ¿Por qué? Pudo también ver el momento en que una mujer hermosa y distinguida lo tomó de la mano. ¿Por qué? Debes salir de aquí, Marianne. ¿Por qué? Vámonos, querida. ¿Por qué? ¿Por qué? Esa noche Marianne le escribió otra carta a John Willoughby y esta vez sí. A la mañana siguiente recibió respuesta. Mi querida Marianne, no logro descubrir cómo pude ofenderla de modo tan desafortunado. Mi estima por su familia es sincera, pero si causé que usted pensara que yo sentía más de lo que siento, me culpo por no haber sido más cauteloso. Hace mucho que mis afectos tienen destinataria. Le devuelvo las cartas con las que usted me ha honrado, así como el mechón de su cabello que me entregó, siempre tan atenta, su más obediente y humilde servidor, John Willoughby. No, Marianne, créeme, es mejor conocer ahora sus intenciones. Imagínate si tu compromiso hubiera seguido durante meses y luego él... No estábamos comprometidos. Pero si ustedes... tu manera de... Yo creía que... tenía que haber un compromiso. No. Él nunca me prometió nada. ¿Nunca te dijo que te amaba? No. Sí. No. Nunca abiertamente, pero... Pero sí me amaba. Sí me amaba. ¿Cómo estás, señorita Marianne? Pobre criatura. Para mí es la peor cosa que un hombre utilice a una bella jovencita tan vilmente. Ay, pero cuando hay mucho dinero de por medio... La dama es entonces muy rica. 50.000 libras de renta anual, querida. Lo acabo de averiguar. A principios de febrero, Elinor tuvo que decirle a su hermana que John Willoughby se había casado. Marianne recibió la noticia con mucha compostura. Bueno, no voy a llorar. Y al principio no derramó ninguna lágrima. Pero un rato después estalló en llanto y... pues el resto del día lo pasó en un estado poco menos que lamentable. Por aquel entonces la señorita Lucy fue a visitar a las dos hermanas. Pero lo que quería era hablar con Elinor, su confidente. Qué bueno que siga en la ciudad señorita Elinor. Quería contarle de mi felicidad. Su felicidad. ¿Desea tomar algo? Estuve viviendo unos días en casa de Eduardo. Su hermana Fanny me invitó. Es una familia bellísima. Ya sabe cómo me asustaba la idea de conocer a la señora Fanny Ferraz, pero... Escúcheme. En el mismísimo momento en que la conocí sentí una amabilidad tan grande en ella que me atrevería a decir que Fanny me ha tomado cariño. Entonces su compromiso ya se ha hecho público. No. Eduardo no ha estado en casa de Fanny esta temporada. Por eso he vuelto a Londres. ¿Eduardo está en Londres? Sí. No creo que me tome mucho ubicarlo y cuando lo haga le diré que ha llegado el momento. El momento de casarnos. En eso de que no le iba a tomar mucho tiempo ubicarlo Lucy tuvo mucha razón porque un rato más tarde se acercó el criado Señorita Elinor Sí Tomás dígame. El señor Eduardo Ferraz desea ver la señorita. ¿Quién? Lo hago pasar. ¿Quién? Lo hago pasar está esperando en el recibo señoritas. Cuando Eduardo entró y vio a las dos jovencitas una junto a la otra pues ese momento fue muy delicado. Los tres tenían un aire de lo más ridículo. Eduardo parecía lleno de una gran inclinación por salir corriendo. Señor Ferraz Señorita Elinor Elinor sabía dominar sus emociones y pudo continuar. Ya conoce a la señorita Lucy Steele me imagino. Por supuesto. ¿Cómo está usted señorita Steele? Pues muy bien señor Ferraz. Yo vine mi hermana me encargó una dirigencia y debo retirarme. En ese caso ¿podría escoltarme hasta la casa de su hermana señor Ferraz? Será un honor. Gracias señorita Elinor. Señorita Elinor y diciendo esto se retiraron. Elinor Elinor ese que está saliendo del brazo con Lucy ¿no es tu Eduardo? ¿Por qué se está yendo con ella? Al día siguiente la señora Jennings los esperaba con una noticia. Ay queridas qué conmoción el señor Eduardo Ferraz ha estado comprometido estos últimos cinco años con Lucy Steele. Ay pobre señor Ferraz su madre le exige que rompa ese compromiso o lo va a desheredar pero él se ha negado se ha mantenido firme y prefiere quedarse sin un solo centavo y su madre le ha legado todo al hermano a Roberto Ferraz ay debo ir a ver a Lucy solo quería que lo supieran adiós adiós Marian con esa sensibilidad a flor de piel que la caracterizaba miró a su hermana y ¿hace cuánto sabes esto? Desde antes de venir a Londres ¿por qué no me lo contaste? Lucy me lo confió como la más sagrada confidencia no podía quebrar mi palabra pero Eduardo te ama a ti Eduardo se comprometió hace mucho tiempo antes de conocerme a mí y aunque aunque tenga algún pesar yo sé que será feliz sabiendo que mantuvo su palabra con Lucy resignación y prudencia siempre resignación y prudencia y honor y deber y callar siempre callar ¿dónde está tu corazón? Dios mío tu corazón está aquí pero no es lo único que tengo Marian no lo es y pasaron los días y cuando el coronel Brandon se enteró de la desgracia del buen amigo de Elinor Eduardo Ferras se sintió tan conmovido que buscó a Elinor y quisiera hacer algo por él y estoy seguro de que tú eres el camino Elinor decidió hacerlo por carta se pasó toda la tarde frente al papel en blanco temía decir demasiado o decir demasiado poco nada hubiera podido sacarla del estado de concentración en el que se encontraba salvo señorita Dashwood Elinor soy yo era Eduardo Ferras y y le estaba sonriendo ¿Usted? ¿Usted aquí? Disculpe he entrado sin la señora Jennings me comentó que usted me estaba escribiendo una carta y como pasaba por aquí pensé que tengo buenas noticias siéntese por favor Dios sabe lo que debe estar pensando de mí creo que usted conoce a nuestro amigo el coronel Brandon lo conozco sí él desea que yo le diga a usted que le ofrece la parroquia de su propiedad en Delafort para que usted se haga cargo de ella espera que así usted y la señorita Estil puedan casarse y ser muy felices el coronel Brandon yo no tuve ningún tipo de incidencia en esta decisión señor Ferras el coronel Brandon es una muy buena persona perdóneme Elinor perdóneme Eduardo no tuvo necesidad de explicar a qué venía la disculpa ni tuvo Elinor que decir que ya lo había perdonado los dos lo veían en la mirada del otro yo les deseo a los dos mucha felicidad señor Ferras entonces Eduardo se fue a principios de abril la señora Jennings decidió que era tiempo de regresar de Londres a su casa a Barton Cottage irían con el coronel pero antes pasaremos por Cleveland donde tengo otra casita que les va a encantar durante el viaje no hubo ningún percance y al tercer día llegaron a Cleveland que viaje para más agotador muchas gracias coronel al ver nuevamente árboles y arbustos Marían se llenó de emoción y recordó el día tormentoso en el que por primera vez había visto a John Willoughby y Marían comenzó a pasar días enteros en el bosque leyendo y recordando a John todo esto desencadenó en ella una extraña enfermedad pasaban los días y Marían no mejoraba debe haber algo que yo pueda hacer algo algo debe una ocupación señorita Elinor o me volveré loco bueno traiga a mi madre de Barton Cottage Marían se sentirá mejor si la ve Brandon se puso en marcha Elinor pasó esa noche en vela junto a Marían la veía más pálida y agitada que nunca Marían Marían por favor inténtalo no puedo vivir sin ti puedo soportar todo lo demás pero por favor adorada Marían no me dejes sola no me dejes sola al amanecer el doctor volvió a examinar a Marían y se aventuró a comunicar sus esperanzas luego de media hora la mejoría continuaba su aliento su piel sus labios Marían estaba mucho mejor se acercaba la hora prevista para el regreso del coronel Brandon el reloj dio las ocho Elinor escuchó un carruaje que se acercaba corrió escaleras abajo madre madre pero no encontró a su madre era John Willoughby señorita Elinor por media hora por diez minutos le ruego que me permita quedarme no señor Willoughby imposible su hermana está fuera de peligro se lo oí decir a una señora afuera es eso cierto esperemos que así sea señor Willoughby le ruego que se retire ahora mismo no tengo tiempo para quedarme con usted déjeme explicarle por qué hice lo que hice déjeme convencerla de que aunque siempre fui un bruto no soy una mala persona para así obtener de algún modo el perdón de su hermana la primera vez que intimé con su familia no tenía otra intención que la de divertirme intenté por todos los medios a mi alcance hacerme agradable a Marian sin ninguna intención de darle mi afecto creo que es inútil que sea usted hablando señor mi fortuna nunca ha sido grande y siempre he gastado mucho suelo relacionarme con gente con ingresos superiores al mío y he ido aumentando mis deudas de un modo tal que pues enamorarme de su hermana no era algo que yo tuviera intención de hacer pero poco a poco me fui dando cuenta de que las horas más felices eran las que pasaba con ella entonces decidí declararme estaba por hacerlo hasta que sobrevino una circunstancia mi protectora la señora Smith me desheredó no solo no iba a tener lujos si me casaba con Marian me estaba condenando a la pobreza absoluta por eso desistí eso es todo luego me comprometí con la señorita Grey 50.000 francos de dote Willoughby bajó el rostro avergonzado la carta señor Willoughby ¿cómo explica esa carta? allí usted le dice a Marian que usted no la ama que todo ha sido un malentendido que nunca quiso que mi hermana pensara que usted mi esposa escribió esa carta estábamos comprometidos todo estaba preparado por favor dígale a Marian que mi corazón nunca nunca fue inconstante y que en este momento la quiero más que nunca adiós Elinor que Dios la bendiga Elinor quedó sola en breves minutos llegó su madre mamá mamá Marian está fuera de peligro mamá hija hija mía gracias a Dios coronel Brandon gracias una vez que Marian se hubo recuperado el coronel Brandon ofreció llevar a la familia de regreso a Barton Cottage al llegar a su casa lo primero que hizo Marian fue dirigirse al piano ahí estaba la partitura de un fragmento de ópera que Willoughby le había regalado si solo pudiera tener la satisfacción de pensar que que no estuvo siempre representando un papel que no siempre me engañó si pudieras estar segura de eso estarías más tranquila mi paz depende de eso entonces Elinor le contó todo me dijo que en un principio sus intenciones eran poco serias Marian no dijo ni una sola palabra temblaba los ojos fijos en el suelo lo que contaba su hermana conseguía ponerla más pálida que la enfermedad escuchaba cada sílaba con jadeante impaciencia y luego las lágrimas cubrieron sus mejillas pero te amó te amó muchísimo sí pero no lo suficiente al día siguiente durante el desayuno Tomás el viejo mayordomo comentó supongo que usted ya sabe señorita Elinor que el señor Ferraz se ha desposado Elinor empalideció y y quién te dijo que el señor Ferraz se había desposado Tomás mientras hacía las compras esta mañana me encontré con la señorita Steele es decir con la señora Ferraz ¿la señora Ferraz? sí señorita María es que la saludé por su nombre de soltera y ella me dijo que ahora su nombre era Ferraz Lucy Ferraz Elinor se dio cuenta entonces de la diferencia que había entre esperar un acontecimiento desagradable y que realmente ocurriera se dio cuenta también de que en el fondo siempre había albergado una esperanza eran las seis de la tarde Elinor estaba mirando a través de la ventana cuando la figura de un hombre a caballo llamó su atención era Eduardo Ferraz Elinor se apartó de la ventana es Eduardo Felicitaciones Eduardo espero que haya dejado a la señora Ferraz en buena salud Mi madre goza de buena salud gracias a Dios No me refiero a su señora esposa ¿Quién? Su esposa la señora Lucy Ferraz Ah, no Usted se refiere a mi hermano a Roberto Ferraz Es él quien se ha casado con Lucy ¿La señora la señorita Lucy Steele y Roberto Ferraz? Bueno, yo yo recibí una carta de Lucy Steele de la señora Ferraz debería decir ahora comunicándome que en fin que transfería sus afectos a mi hermano y mi hermano ¿Cómo decirlo? Transfería sus tesoros a Lucy Steele En fin se casaron la semana pasada Entonces usted usted no es quien se ha casado No No me he casado señorita Elinor No me he casado Conocí a Lucy cuando era muy joven De haber tenido una profesión una forma de vida Yo jamás habría sentido una inclinación tan tonta Mi conducta con usted estuvo muy mal Lo sé pero he venido aquí sin expectativas solo para decirle que que mi corazón es y siempre será suyo Elinor y Eduardo se casaron Por supuesto Pero el matrimonio no separó a Elinor de su familia porque su madre y su hermana pasaban más de la mitad de su tiempo con ella El empeño de la señora Dashwood era ahora unir a Marianne y al coronel Brandon Con tal confabulación en marcha con un conocimiento tan íntimo de la bondad del coronel y con una convicción tan fuerte del gran amor que él sentía por ella ¿Qué podía hacer la pobre Marianne? ¿Dedicar mi vida a la meditación? ¿Al estudio? No, gracias La boda entre Marianne y el coronel Brandon se realizó poco después de la de Elinor y así a sus 19 años Marianne se vio colmada por nuevas responsabilidades Era esposa madre de familia y señora de una aldea El coronel Brandon fue entonces tan feliz como se lo deseaban todos aquellos que lo querían bien y Marianne que fue siempre puro sentimiento nunca iba a poder amar solamente a medias y con el tiempo su afecto por su marido el coronel Brandon se convirtió en un amor mucho más intenso que aquel que había sentido por John Willoughby Elinor y Marianne vivieron una al lado de la otra sin problemas entre ellas y sin provocar desavenencias entre sus maridos porque cada una cada una a su manera claro había alcanzado la felicidad Ha sido un placer escuchar con ustedes Sentido y Sensibilidad de Jane Austen una de mis novelas favoritas lo saluda Mario Vargas Llosa Mi novela favorita la esencia de las más grandes obras literarias de la humanidad seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa con Norma Martínez Mónica Sánchez y Jimena Lindo Adaptación y dirección de Cintia Mackenzie Dirección General Alonso Alegría Es una producción de Grupo RPP del Perú Escucha más capítulos como este y otros podcasts en RPP Sección Podcast ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!